Hay un mito en cuanto a los rayos y otruenos, dicen los abuelos, los antiguos, esos antepasados y algunos que están vivos todavía, que donde caen rayos, algunos dicen que puede haber oro, tesoros escondidos ahí de nuestros ancestros antepasados indígenas con el tiempo de la colonización y eso, que puede haber ahí oro enterrado, una huaca y por eso cae mucho rayo, eso es un, no sé si son mitos o una realidad, pues para mí es un mito porque nunca he podido evidenciar algo así y otros dicen que puede ser muertos, que en esa tierra hay personas enterradas que no le han dado, digamos, una sepultura como debe ser, que murieron de pronto violentamente y los enterraron ahí y ese es otro mito también y por eso caen rayos y que el rayo está diciendo algo ahí. Yo no sé cuál, si sea una realidad, pero sí es cierto que en estas tierras, en Urabá, en épocas de la violencia, en estas bananeras murió mucha gente, asesinaron muchos trabajadores, mataron muchos trabajadores, muchas personas, empleados y todo y los mataban y los enterraban aquí mismo en las plataneras, en las bananeras, la gente iba caminando, encontraba algo tapado ahí, el mosquero o le pegaba el olor, iban a ver, había una persona muerta ahí de días de muertos. Entonces, también, estas tierras tienen muchos muertos aquí, algunos ni saben sus familiares de dónde quedaron y están enterrados en estas tierras también, que ni siquiera los dueños saben que esto ha acontecido, pero en la época de la violencia aquí, estoy hablando de finales de los 80 y 90 y eso es una realidad acá en la zona de Urabá, en Colombia también, en toda la parte de Colombia. Entonces, espero que les haya gustado el video, que puedan comentar, dar un like para seguirme apoyando y qué tal les parece el video. Bendiciones.